Es más famoso y más precioso. ¿Qué es más precioso? ¿Qué es más precioso? ¿Qué es más precioso? Solo mirarte enamoras más. ¿Qué es más precioso? ¿Qué es más precioso? Con solo mirarte me apasiona. ¿Qué es más precioso? 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 Mi amor es para ti. ¿Qué es más precioso? 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 Gracias por ver el video.